Jugamos contra un gran rival, que nos hizo las cosas muy complicadas, pero creo que el equipo reaccionó en todo momento positivamente. En un momento parecía que América se no veía. Redoblamos esfuerzos, logramos tener la contundencia como para ganar la final y estamos muy contentos porque creo que ese resultado da mucho trabajo. ¿Un torneo redondo, no, Matías? Sí, la verdad que sí. Empezamos bien, tuvimos algún trapía en mitad de torneo, cerramos bien y la liguilla la verdad que fue espectacular. ¿Cómo es el momento que esa es la que sabe? ¿El gran hecho? ¿Está en campeón ya un año? Sí, la verdad. Cuando llegué hace un año y medio, el equipo recién ascendido, el objetivo era salvarse el descenso. Y hoy estar festejando un campeonato es algo muy lindo, pero como te digo, es fruto del trabajo de directiva, cuerpo técnico, jugadores y sobre todo de la afición que siempre nos acompañaba.